El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ciro de Costanzo y esta es La Canica Azul, aquí en BluTV. Y bueno, pues, hemos escuchado de toda autoridad prácticamente que han disminuido los secuestros en México. La preocupación viene cuando viene esta danza de las cifras, en donde muchas de ellas no coinciden, y yendo todavía más allá. Cuando uno las ve, uno verdaderamente debe de ponerse a reflexionar. ¿Qué está pasando en nuestro país en materia de secuestros? Mire usted, recientemente la Organización de Alto al Secuestro, que es especializada en este delito tan lesivo para la sociedad que comanda Isabel Miranda de Wallace, veo que no serán unas cifras que personalmente a mí me aterraron, pero pues, se las comparto a ustedes, ¿no? Mil, hasta de lo que va del 2014, solamente en el 2014 tenemos casi dos mil secuestros en México. Mil novecientos cincuenta y un secuestros registrados. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay una persona secuestrada cada tres horas. Aterrador. Después, comentó, en lo que va de la administración de Enrique Peña, se han registrado, no estamos contando aquí la cifra negra, se han registrado cuatro mil ochocientos nueve secuestros, en los cuales quinientos treinta y dos no fue iniciada una averiguación, pero atendió una autoridad, y cuatro mil doscientos sesenta y siete quedaron en indagatorio. Entonces, aquí viene la preocupación, porque si es cierto, como se dice, que los secuestros han disminuido un 17%, pues, ¿cómo estábamos? Porque estos números son aterradores, son excesivos. Es una barbaridad. Recientemente, se dio a conocer que otros tres secuestrados, ya con la presencia de agentes federales, ahí en Valle de Bravo, se habían registrado, seis en la última semana, en Valle de Bravo, y la autoridad del Estado de México tuvo que aceptar que enfrentaron un problema ahí en Valle de Bravo. Pero lo curioso es que estos tres últimos casos se registraron cuando ya había la presencia de quinientos agentes federales y quién sabe cuántos estatales, amén de los municipales. Y me llamó mucho la atención lo que en aquella ocasión la autoridad dijo. No, pues si ya va la baja, ya estamos mejor. ¡Ah, caray! Entonces, ¿cómo estábamos, no? ¡Qué horror! Entonces, yo creo que hay que reflexionar en ello. ¿Cómo está realmente el secuestro en México? ¿Y se ha proliferado una industria? ¿Y hasta dónde alcanza esta industria? ¿Y cuál es el tamaño de la industria del secuestro en México? Y es algo que la autoridad nos tiene que dar una respuesta más diáfana, más clara, más contundente. Porque el secuestro no es cualquier cosa. Se trata de el delito más lesivo para la sociedad. Aquí y en China. ¿Ustedes cómo la ven? Para Blue Report, en la canica azul, Ciro Di Costanzo. Blue Report, el mundo desde México.